Para nosotros mantener una piel saludable siempre tenemos que darle un abordaje integral, aportándole el tratamiento que requiere dependiendo de sus características, también evitando exponer nuestra piel a agentes que le pueden causar daño, pero no podemos dejar de lado que es mediante la alimentación que aportamos a nuestro cuerpo esos nutrientes que requiere para mantener nuestra piel lo más saludable posible. Hoy le brindaremos opciones de alimentos para mantener su piel saludable y radiante, empezando por frutas y vegetales rojos, anaranjados y amarillos. Esto nos habla de la presencia de carotenoides como es el betacaroteno, el licopeno y estas frutas con estos colores nos aportan antioxidantes que nos ayudan a proteger nuestra piel. De acuerdo a algunos estudios también podrían tener un efecto de fotoprotección frente a estos rayos ultravioleta y también muchos nos aportan vitamina C, que es importante para lo que es la producción de colágeno. Grasas saludables. Esto lo podemos encontrar en aceites, en semillas, el omega 3 principalmente, en lo que son las sardinas, el salmón, ¿verdad? Y estos elementos nos van a ayudar bastante porque, bueno, las grasas son parte importante de la membrana celular, ¿verdad? También van a ayudar a que nuestra piel, por lo tanto, en caso de que haya ciertos procesos de inflamación, a incorporar omega 3 puede ser de gran utilidad. Té verde. Porque esto también nos aporta ciertos polifenoles que se han visto que aparte de ayudarnos a hidratarnos, podrían ayudar a lo que es la elasticidad de la piel. Probióticos. Se ha visto que tener una buena salud intestinal también se ha asociado con una buena salud de la piel. Entonces, procurar incorporar probióticos, ya sea en yogur, en kefir o en vegetales también que estén fermentados, nos puede ayudar también a mantener ese microbiota intestinal saludable. No realizar dietas restrictivas. Una alimentación desprovista de nutrientes y también muy baja en aporte energético puede llegar a afectar nuestra piel. Y nuestra piel de verdad nos puede mostrar de una manera muy clara cuando hay una deficiencia. Si presenta una condición específica en la piel, consulte con su médico y su nutricionista para crear un plan de alimentación que complemente su tratamiento. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Gracias! ¡Gracias!